¡Suscríbete al canal! Aquí 20 shapes y 121 stickers Dice que trae pegamento, pero creo que no voy a estar usando el pegamento que viene aquí Porque normalmente no me gusta como son Entonces voy a estar utilizando mi silicona caliente, aparte para hacer el video más rápido Viene glitter también Y pues vamos a empezar Este es el que voy a estar utilizando Y yo creo que voy a utilizar a lo mejor el pegamento de este normal como para la escuela Para reemplazar el pegamento que viene aquí O voy a ver, si me funciona uso eso, pero si no voy a cambiarlo Pero fuera de eso, vamos a hacerlo como es aquí Como dice Vamos a empezar Y este es así Vean que bonito Lo voy a poner aquí para guiarme Y vienen todas las piecitas acá Para la parte del techo por lo que se ve Y ya está Y bueno acá vienen todas lo que son las piezas estas El piso Y esto que se va al techo Acá es el techo Este bien creo que es el techo Sí Y bueno aquí están todas las piezas Esto lo voy a dejar a un lado Y voy a estar sacando todas estas piezas como normalmente lo hago Para hacer el video más rápido Así que hagamos Este bien creo que va a ser un poco más difícil Porque inclusive no trae instrucciones Dice instrucciones Usa la foto como guía para hacer el cottage Oh my goodness Entonces Dice Puedes usar pegamento para algunos Para extra estabilidad Pegamento Lo echa en blue can O sea el blue can se puede usar Que es lo que voy a usar yo Wow Ok so Esto en realidad No tiene instructivo Nada más literalmente Dice Mira la foto y hazlo Así que pues vamos a hacer eso Y a ver como nos sale Voy a empezar con esta Tiene que ser por este lado Porque si vemos la fotografía Tiene esta parte hacia acá Entonces bueno Esto va a ser aquí Y este de acá Supongo que va a ser el que va atrás Estos van a ser aquí Y este otro Supongo que es el de acá Este va a ser aquí Me estoy yendo por los agujeritos Más bien por la foto y por los agujeritos Si no entran pues obviamente no es de ahí Así y luego vamos a soltarlo así Y la puerta esta Va a ir Aquí Esto va a ir Aquí pero al revés Creo que lo puse al revés Wow como va esto Me falta uno de estos Ah no acá está Ok como va esto Esto debe ir Así Ok si así Ahí está Wow Ok y luego el otro De este otro lado Ok Esta ya Y ahora Van a ser estas piezas Así Le voy a poner pegamento aquí Para ayudar a que no se me despegue Espero hacerlo correcto Porque ya pegándolo no lo voy a poder quitar Pero bueno creo que va aquí Creo que lo hice al revés Si esta parte era la de atrás Ok Si creo que esta parte era la de acá Pero al revés Ahí está Y ahora sí Esto Le voy a poner pegamento Y este va Así Ahora sí Lo había puesto al revés Si se fijan Este espacio Y este espacio Este espacio más chiquito que este Por eso yo lo puse al revés Y no entraba Y así como que Oh no hice algo mal Ok ahí está Ok Ahí está Bueno vamos bien Considerando que no tenemos mucho De donde guiarnos Ok vamos a ver Voy con la base Esto ¿Cómo va esto? Esto nada más va pegado ¿O qué? Esto creo que nada más va pegado Así Sí Esto nada más va pegado Ok Ahora vamos con esto Primero Y vean Este pegamento está todo seco Ni siquiera me va a servir Pero bueno Usamos el pegamento Que estoy utilizando ya Ok Voy a sacar todas las piezas Y tenemos aquí Lo de ventanas Y acá tenemos Ah ok Esta es para la ventana Esta Oh Christmas tree Oh Christmas tree Much pleasure though Canst give me How often has the Christmas tree Afforded me the greatest glee Oh Christmas tree Oh Christmas tree Much pleasure though Canst give me Oh Christmas tree Oh Christmas tree Thy candles shine so brightly Oh Christmas tree Oh Christmas tree Thy candles shine so brightly From face to sun It came right There's always splendor For the sight Oh Christmas tree Oh Christmas tree Thy candles shine so brightly Oh Christmas tree Oh Christmas tree How richly God has decked me Oh Christmas tree Oh Christmas tree How richly God has decked me Thou bits as true And faithful be And trust in God And changingly Oh Christmas tree Bonito Tuve que rebajarlo Para poderle pegar un poco acá Porque estaba Se batallaba Con este solo cosita No pegaba Entonces lo pegué así Igual funciona Lo pegué showing Wow Ella Sola Ce Sola Sola Voy a poner esas cositas tan súper pequeñitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a agarrar pegamento de este normal y le voy a estar poniendo de este brillo que me vino Voy a estar poniendo toda la área esta blanca ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!